Así es, en materia económica, Jorge Giordani, ministro de Planificación y Finanzas, informó que la inflación de julio es de 1% y la variación anulizada alcanzó el 19,4%. Eso significa una tendencia a la baja de 7 puntos sucesivos y si lo vemos en relación al máximo del 27.6, ya tiene un decrecimiento en esos siete meses, en noviembre, diciembre del año pasado, de un 43% la inflación ha disminuido en estos siete meses. Ya tenemos seis décimas por debajo del mínimo de la inflación esperada este año. Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela, agregó que la variación anualizada está por debajo del límite inferior presupuestado para este año, que es entre 20 y 22%. Son números que, como dije anteriormente, y el ministro también lo dijo, hay que seguir trabajando y buscar la meta a futuro de llegar a un dígito correspondiente. Si llegamos a un dígito, estamos en mejores condiciones para entrar a los acontecimientos económicos que se nos avecinan por la dinámica geopolítica que se viene estableciendo a través de las relaciones que se acaban de estar, como el Mercosur.